Bien, es que hay una serie de actividades por las fiestas justamente octubrinas y no se quede en casa, salga, pasee, disfrute con su familia y también vamos a ver, vamos a ir a la Feria de Sabores donde está Pilar Vera en el Parque Samanes, ella probando de todo un poco. Pili, lo que más te gusta, la comida. Así es Rosalena, muchas gracias, buenos días a todos nuestros amigos televidentes y sí, es feriado y en casa no se cocina, es el momento para, ¿saben qué? Visitar el Parque Samanes, divertirse y miren aquí, se viene lo mejor, por supuesto, la gastronomía ecuatoriana, porque estos platos no son solamente de aquí, de Guayaquil, sino de las diferentes ciudades de nuestro país y acá en el Parque Samanes se está presentando este festival de sabores, ustedes lo están viendo, pero les tengo que decir y como siempre la verdad, huele, huele espectacular que uno se enamora y miren aquí, ellos son algunos de los protagonistas de estos manjares y quiero que lo vean, realmente se esmeran para poder preparar estas delicias, aplausos para ellos porque hoy, hoy ellos están aquí esperándolos, esperándolos, de las 10 de la mañana, aquí las huecas van a estar abiertitas y este es un abre boca. Mi querida Susana, directora de Parques y Espacios Públicos, háblenme acerca de este festival, el segundo año. Segundo año del festival Sabores Samanes y bueno, esta es la cuarta edición que realizamos por las fiestas de Guayaquil, pues en Parque Samanes celebramos de esta manera con la comida típica guayaquileña que se encuentra aquí en un solo lugar, ustedes pueden venir y acceder a la feria Sabores Samanes totalmente gratis. Y ahí dice la gente, bueno y tengo que pagar parqueo, no, usted puede, si viene en su vehículo, no paga parqueo adicional a eso, puede pegarse un trote, puede jugar con los niños y por supuesto, probar estas delicias. Por supuesto, tenemos varias actividades y está muy bien también mencionar el tema del parqueadero, parqueadero es totalmente gratuito, tenemos más de 800 parqueaderos aquí esperando para todos los usuarios que tienen toda la accesibilidad, también varios ingresos. Donde pues se pueden evitar las filas, también tenemos seguridad privada, seguridad policial que estarán aquí custodiados por todos, pues tenemos como siempre también las canchas gratuitas para todos, pueden venir a hacer deporte, pueden venir a disfrutar de la comida y también en la noche pues tenemos el circo, un circo aquí cercano, también tenemos artistas invitados, tenemos show para niños, show para adultos que pueden venir aquí a la feria. El parque más grande del Ecuador, por supuesto le rinde homenaje a la Perla del Pacífico, estos días de feriado todavía tiene tiempo, usted está viendo la noticia de la comunidad, dice, bueno, ¿qué hago hoy día? Venga, venga, los esperamos aquí en el parque de Zamales, norte de Guayaquil, miren, el delicioso hot dog, el seco de pollo, miren aquí, este es chivo, chancho, ¿qué es? Chivo, seco de chivo, el riquísimo seco de chivo. El delicioso, dígame usted, ¿usted qué presenta? El caldo de salchicha. ¿Usted? Pollo a la brasa Barcelona, el mejor pollo del Ecuador. Ahí está, y porque es barrio. Vamos a ir conociendo acerca de estos manjares espectacular, aquí la gente celebra Guayaquil y ustedes tienen más información, miren, aquí nos vamos a quedar, traen más platos porque quieren que la gente sepa todo lo que ustedes pueden probar acá en el parque de Zamales. Entrada gratuita, parqueo gratuito, así que los esperamos.